¡Hola! ¿Qué tal amigos? DanielM4.1 con ustedes. Bienvenidos a la penúltima misión de Counter-Strike Condition Zero, escenas eliminadas, ¿ok? Y bueno, la última parte la voy a hacer en directo, ya les comento sobre eso. Les habla el negociador. Los rehenes están retenidos en una parriada situada detrás de la embajada de los Estados Unidos. Desconocemos el lugar exacto, pero creemos que se encuentra cerca del antiguo restaurante King Kebab. Los terroristas se han escondido en algún lugar. El restaurante King Kebab. Ok, bueno, ya aquí no se escucha mucho lo que dice el huevón ese, pero... En fin, hay que rescatar unos rehenes. Hay que rescatar unos rehenes y... Pues como les dije, la última... La última misión la voy a hacer en directo. ¿Por qué? Porque es... Un poco larga. Difícil. Y si la hago... Ay, coño. Si la hago en video... Pues voy a tener que editar mucho, porque me van a matar muchas veces. Y... Pues... La verdad que no sé, huevo. No me cuadra estar editando tanto y quitar esas partes que... Esas partes que... Donde me matan, porque obviamente... O sea, no... No tienen importancia. Y... En vez de eso, pues... Decidí más bien hacerlo en directo. Hacerlo en directo. Así que... Apenas... Ok. Apenas ya esté este video subido. Que seguramente ya... Ahora mismo que estás viendo... Ya... Ya... Ya estoy preparando para el día siguiente. Puede ser. Para mañana. El streaming. Ok. Así que... Bueno. Voy a hacerlo en directo. Otra cosita. Yo no sé si se fijaron al principio que había una bandera de Estados Unidos. De todas formas va a aparecer más adelante. Esa bandera... Si yo le disparo esa bandera. El personaje se muere. Es como que se me hubiesen dado un headshot. Ok. Tú le disparas a la bandera y enseguida el personaje se cae. Blum. Así como que... Así como que se le hubiesen dado un headshot. Sí, huevo. No le puedes disparar. A la bandera. De los Estados Unidos. Porque te matan. Ok. Perfecto. Vámonos por acá. Entonces como les dije. Esta misión es difícil, huevón. Ya yo la he practicado. Y... Pues ya sé la ubicación de los enemigos. O por lo menos... La mayoría de estos enemigos. Ok. Tampoco... Este me lo sé. Todos, todos así. Pero sí la gran mayoría. Así que... Por eso se me va a hacer un poquito fácil. Pero... La primera vez que estaba practicando. Se me hizo difícil. Por acá hay un huevón que lanza ganas cohetes. A ver... ¡Ah! ¡Wah! Tengo que tener cuidado. Tengo que tener cuidado. Tengo que tener... ¿Lo maté? ¿Lo maté? No. Está vivo. Está vivo. Sí, no me puedo quedar mucho tiempo así porque... Lanza el cohetazo y... ¡Bluh! Hasta ahí llegué. A ver si puedo bajar por estas escaleras que nunca... ¡Bluh! ¡Coño! Marico, nunca puedo bajar por estas escaleras bien, huevón. Siempre trato de agarrarme de las escaleras y... ¡Bluh! Se cae con una plasta de mierda el personaje. A ver... Ok, excelente. Pues vamos a avanzar por acá. ¡Cola roja 5! ¡Cola roja 5! Bueno, ya el juego de cola roja está llegando a su final. Esta es la penúltima misión. A ver... Salta por aquí. Salta por aquí. Salta por aquí. Coge ahí, no jodas. ¡Coge! Yo no sé... No estoy seguro si... Las armas que traspasan las paredes... No sé si eso también pasa acá en este modo. Porque cuando tú juegas el counter strike... Normal así con... Terrorista contra terrorista. Si puedes traspasar la pared. Pero yo no sé si eso pasa aquí también. La verdad que no lo sé. Pero bueno. A ver... Perfecto. Vamos a seguir avanzando. Los rehenes están por acá cerca. No, no. Hay que cruzar otra parte. Hay que cruzar otro patio ahí peligroso. Bueno, es que... ¿Qué zona no es peligrosa acá, huevo? O sea, ¿qué zona no es peligrosa acá? A ver... Allá adentro... También hay otro hueón. A mí no me engaña. A mí no me engaña. Yo sé que está por aquí. Yo sé que está por aquí. Míralo ahí. Headshot. A ver... Excelente. Bueno, los rehenes son dos... En realidad... O sea... Son dos chicas, ¿no? Son dos chicas. Y es un poco gracioso cuando las rescatas. Porque te empiezan a... Como decimos acá en Venezuela. Echate los perros, ¿no? A... Se ponen todas coquetas contigo ahí. Todas fácil. Ay, eres guapo. No sé qué vaina. Dicen muchas cosas. Y ustedes van a ver. Las prostiperras esas. Es usted muy guapo. Y no sé qué. Es usted muy valiente. Y no sé... Le dicen muchas cosas al personaje mío. Claro, como le rescató la vida. Y creo que también... Ay, ya, 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 ya. Creo que también le dicen algo así como que... Algo así como que... Y de alguna forma tendré que pagárselo. Algo así. Ay, vale. Yo no sé. Ellos tienen varias frases. Vamos a ver si de casualidad la dicen... Cuando yo la rescato. Bueno, más seguido. Por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Recargamos M4A1. A ver, a ver, a ver. Ok. Ay, coño de la madre con el perro de mierda. Que ya empezó a ladrar. Coño de la madre. Marico, siempre me están cagando los videos esos putos perros de mierda. Siempre me están cagando los videos. Coño, cállate, coño de tu madre. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Ajá. Mirole, mirole. Si es cagado, se fue corriendo. Se fue... Mira, ya se ve la bandera, eh. Si yo le disparo la bandera. Pues, como les dije. El personaje cae como si le hubiese dado un headshot. Ay, no. Ese huevón lo mató después. A ver, ay, 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 ay. Toma. A ver, a ver, a ver. Ajá. Eliminado. Ah. Eliminado. Ok, el otro huevón este. Ahí está vivo. Está... Ay, mirole, ya, mirole. Ya, ok. Fue reen que tirar por aquí. Mira, si me acuerdo de la posición de los enemigos. Eso facilita bastante las cosas. En serio. Facilita bastante las cosas. Bueno, pasar la misión. Facilita bastante pasar la misión. Bueno, los rehenes están por acá cerca. Están por acá cerca. Final. Final. Yo creo que no le hizo un... No, vale. Y cuando le hizo nada. Mira, están todos vivos. No, mira esa mierda. Puta granada. A ver. Ok. Ahí están los rehenes. Aquí están las chicas. Hay chicas. Venga. Venga, venga. Ay, mira, esa se puso en cuatro ahí. Vamos. Ah, vaina. Mira, médicos. Puro poniéndose en cuatro. Coño, aquí no, vale. Aquí no. Venga, venga, venga. Ok. A ver. Venga para acá. ¿Escucharon, no? Gracias por salvarme en la vida. Es usted muy atractivo. Puta esa. Bueno. Ok, bueno. Acá lo que tengo que hacer es proteger a los helicópteros que nos vienen a rescatar, ¿ok? Del ataque de estos mariquitos que están por acá. Que aparecen por acá. Mira, aquí está otro. Hay unos que salen, bueno, uno solo. Que salen con un lanzacohetes. Y tengo que evitar, tengo que matarlo rápido. Porque si le dispara el cohete al helicóptero se acabó la misión. Pero no siempre sale. A veces sale. A veces sale este enemigo. Voy a estar pendiente aquí viendo para todos lados. Porque si sale lo violo. A ver. Ajá. Ajá. No, no, mira. No creo que me lo vayan a poner. Yo creo que no va a salir. Creo que no va a salir ese tipo de lanzacohetes. No, creo que ya está listo. Sí, sí. Sí, está listo. Está listo. Nos vamos. No, no sale más nadie. Sí, sí, sí. Ya nos vamos. Nos vamos. Nos vamos. Bueno amigos, así llegamos al final de esta misión. Se despide Daniel M4-1. Sí, ahora nos vemos en la parte final. ¿Te gustó el video? Recuerda darle un like. Suscribirte si eres nuevo en el canal. También puedes estar pendiente de nuevos videos a través de las redes sociales Facebook y Twitter. Las cuales están en la descripción de este video. Daniel M4-1. Gameplays y algo más. Gracias.